¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti ¿Qué será de ti? La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando atrás ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno O serás mi pecado Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino Yo que vagaba por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien Que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que inexplicablemente yo amo ¿Quién eres tú? Que por tu nombre tanto llamo Porque de ti solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú? Tan escondido De algún milagro tú debes haber venido ¿O alguna bendición que Dios me regaló ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? ¿Por qué de ti solo tu nombre yo conozco? ¿Quién eres tú? ¿Y cuán secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? Esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado Profundo que me lee todo, lo ha escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas, victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio Y abrigo, bacalando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo Tu pasado vive, presente en las experiencias, sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas, de la vida, tu sonrisa franca Me anima tu consejo sabio, me guía, abre el corazón Y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Yo, te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos, tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos, tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos, tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos, tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí Todavía lamento aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo Y ni por un minuto yo te pude olvidar Todavía te amo Todavía te amo Y ni por un minuto yo te pude olvidar A pesar de saber Que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber Que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió A pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber Que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió Yo adivino el parpadeo Yo adivino el parpadeo De las luces De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve Al primer amor La vieja calle Donde Donde el eco dijo Tuya es tu vida Tuyo es tu querer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Voy Me deben volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve A enfrentarse Con mi vida Tengo miedo De las noches Que pobladas De recuerdos Encadenen Mi soñar Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Detiene su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi sien Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te manda Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que lloro Que lloro Otra vez Que lloro Otra vez Dicen Dicen Que la distancia Poquito a poco Va matando el sentimiento Dicen Que un nuevo amor Nos va quitando El viejo amor Del pensamiento Dicen Tantas mentiras Pues la verdad Pues la verdad Es que hasta hoy Estoy sufriendo Nada Ni la distancia Ni mil amores Pues yo te sigo queriendo Yo no sé Por qué me tienes Hasta hoy Enamorado Enfrujado Por tus dos ojos Castaños No puedo borrar Tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento No puedo borrar No puedo borrar Tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento Dime Dime Que tu me hiciste Si todo el mundo Olvida Porque no te olvido Dime Si es brujería Si es un castigo Dime Que hiciste Conmigo Todo me va pasando Mi juventud Mi esperanza Mi alegría Pero mi pensamiento Sigue parado En tus ojos Noche y día Yo no sé Por qué me tienes Hasta hoy Enamorado Enamorado Enfrujado Por tus dos ojos castaños No puedo borrar Tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento No puedo borrar No puedo borrar Tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento No puedo borrar Tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento Que son mi tormento No puedo borrar Tu mirada De mi pensamiento No puedo borrar Tu mirada De mi pensamiento De mi pensamiento Tu mi pensamiento En tu amor Tu eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino Y por nada Estás siempre conmigo Amigo, aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Yo te di tanto amor por un día Y después sin querer te perdí No pensé que tu amor dolería Que también lloraría por ti Mas todo pasa, todo pasará Y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se brinda el corazón La, 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 la Volverei a querer algún día No tendré jamás que llorar Aunque en mí ya no hay Alegría, de esperanza Ya puedo gritar Mas todo pasa, todo pasará Y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se brinda el corazón Solo se encuentra la felicidad Cuando se brinda el corazón Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Yo estoy aquí En cada esquina veo mirar perdido De un hermano En busca del mismo tiempo La misma fe de viene caminando Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión Para que todos canten en una voz que está ahora sí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Gracias por ver el video Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti y estás contenta Yo quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte otra persona amada Júrame que aunque pasen mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme 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 hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo Por ti Quiereme 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 con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací quiéreme quiéreme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti y así sabrás la amargura y así sabrás la amargura de mi sombra cargando todos mis errores platicando con mi conciencia viajando voy en una nave de arrepentimiento y tristeza jamás olvidaré las lágrimas que por mi culpa vertías a recordarte estoy destinado por el resto de mis días perdido en tu recuerdo en mis pensamientos hundido escucho tu voz que me llama y todo el daño que te hice llorando me reclama arrepentido de haberte abandonado busco la forma de olvidarte no encuentro el norte ni el sur a cada puerta del olvido tú vienes a encontrarme jamás olvidaré las lágrimas que por mi culpa que por mi culpa vertías a recordarte estoy destinado a recordarte estoy destinado escucho escucho tu voz que me llama y todo el daño que te hice llorando llorando me reclama a recordar arrepentido de haberte abandonado busco la forma de olvidarte no encuentro el norte ni el sur a cada puerta del olvido tú vienes a encontrarme tú vienes a encontrarme Tú vienes a encontrarme Tú vienes a encontrarme Día tras día Tomando nomás por ella Noche tras noche mirando rayar el sol Pobrecitos de mis ojos como han derramado llanto Desde aquel día La que más quería Para siempre Se marchó Quien en sus brazos durmiendo Será dichoso Quien con sus besos y con sus caricias Con ella será feliz Mientras yo siento que muero de celos y sentimientos Solo tomando yo encuentro valor y consuelo Consuelo, consuelo pa' mal vivir ¿Qué culpa tiene mi pobre madre querida? Sufre al mirarme ahogándome en el cor Bastante daño me está causando tu ausencia Tenme clemencia ¿O quieres mandarme derecho a la perdición? ¿Qué culpa tiene mi pobre madre querida? Sufre al mirarme ahogándome en el cor Bastante daño me está causando tu ausencia Tenme clemencia Tenme clemencia Tenme clemencia ¿O quieres mandarme derecho a la perdición? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Madre, te vengo a cantar Y a la vez decirte que tú eres mi orgullo Mi tranquilidad Madre, fuente de cariño Una inagotable fuente de bondad Madre, con tu andar cansado Por donde tú pasas Se respira paz Madre, con tus años viejos Y tu pelo blanco Que bonita estás Madre, con tus años viejos Madre, como agradecerte Cuando tantas veces Aunque muy cansada Te hice despertar Madre Como no quererte Si de mí cuidaste Madre, siempre hasta el final Madre, con tu andar cansado Madre, con tus años viejos Madre, con tus ojos Y tu pelo blanco Madre, con 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 tu pelo blanco Por no tener tus manos Y en mi jardín pequeño De sueños y esperanzas Hay un rumor de invierno, amor Sin ti no tengo nada Hay un rumor de invierno, amor Sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Yo solo soy la sombra Del hombre que has amado Si de tu fuente, niña Me di todo mi canto Ahora ya en silencio, amor Quiero llorar mi llanto Ahora ya en silencio, amor Quiero llorar mi llanto Quiero llorar mi llanto Quiero llorar mi llanto Desde que tú te has ido Desde que me he quedado En esta casa nuestra Sé que me falta algo No sé si es el aire No sé si es la luz Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Desde que tú Desde que tú te has ido Desde que tú te has ido Yo nunca te he olvidado Yo nunca te he olvidado Llevo tu amor conmigo Tu sombra de mi lado Y guardo tu recuerdo Para poder vivir Siempre estarás conmigo amor Aunque no estés aquí Siempre estarás conmigo amor Aunque no estés aquí Siempre estarás conmigo amor Aunque no estés aquí Siempre estarás conmigo amor Si supiera dónde estás Ahí me tendrías presente Pa' que la gente dejara de criticar A este borracho que mira En las esquinas Con la mirada perdida Causando lástima Nada más Si supieras cómo estoy Si supieras cómo vivo Entre copas de vino Y amigas de ocasión Dormiendo entre las botellas Buscando en bocas ajenas Borrar la huella De tu maldecido amor ¿Tú sabes cuál fue la causa De mi desgracia? Y sabes por qué mi mundo se derrumbó Y que esta espina que traigo clavada en mi alma Tú fuiste con tus mentiras quien la clavó Por eso Tú sabes cuál fue la causa de mi desgracia Y sabes por qué mi mundo se derrumbó Y que esta espina que traigo clavada en mi alma Tú fuiste con tus mentiras quien la clavó Y que esta espina que traigo clavada en mi alma Hoy día por fin te vi, total cual eres Nomás me desperté y lo descubrí La luz de la mañana me lo dijo Tu amor no fue del bueno, ahora lo sé Hoy día estás con otro y no conmigo Y sin embargo sé que volverás Tratando de encontrar lo que dejaste Creyendo que mi amor te esperará Tú estás en un retrato ante mi vista Mirándome con ojos de traición Desde hoy en adelante es tu sitio No pidas que te vuelva el corazón No pidas que te vuelva el corazón Te tengo que decir que si regresas Tendrás que preguntar que quién soy yo No habrá nada en mis ojos que te diga Que soy el mismo que tanto te amó Tú estás en un retrato ante mi vista Mirándome con ojos de traición Desde hoy en adelante es tu sitio No pidas que te vuelva el corazón No pidas que te vuelva el corazón No pidas que te vuelva el corazón Por creer todas mis promesas Y saber hacerme feliz Siempre diré jamás alguna cosa Que no fuera estar siempre junto a mí Te daré mi vida Te daré mi vida Te daré mi amor Y lucharé por darte cada día Un mundo mejor Te daré mi vida Te daré mi vida Te daré mi vida Te daré mi amor Y crecerá en tu vientre mi semilla Si lo quiere Dios Por hacer tuyas mis ideas Y buscar la misma verdad Por tenerme fe y darme fuerzas Cuando no encontré en quien confiar Te daré mi vida Te daré mi amor Y lucharé por darte cada día Un mundo mejor Te daré mi vida Te daré mi amor Y crecerá en tu vientre mi semilla Si lo quiere Dios Te daré mi vida Te daré mi amor Y lucharé por darte cada día Un mundo mejor Te daré mi vida No. Gracias por ver el video.